Y en más noticias, momentos de tensión se vivieron en una preparatoria el jueves, esto en la ciudad de Lelborn, cuando una falsa amenaza de bomba se hizo alrededor de la una de la tarde. Hoy, algunos padres de familia criticaron que se hiciera regresar a clases a los hijos cuando no se sabe si el peligro continúa. Luis Estrada habló con las autoridades educativas al respecto. Primero, se habría especulado que un hombre ajeno a la institución estaba en las instalaciones deportivas, y luego se reportó una amenaza de bomba. Pero sí había policías y de repente llegó un helicóptero. En esta preparatoria, los estudiantes fueron llevados a la cafetería y cerraron el centro educativo por la posible amenaza de una persona ajena a la institución. Incluso se rumoró que tenía armas. Y de repente, nuestra subdirectora nos avisó de que había una persona rodeando la escuela. Una hora después, una llamada telefónica anónima en la recepción de la institución dijo que había una bomba en el edificio. Los estudiantes fueron evacuados a la cancha. Un estudiante grabó esos momentos con su teléfono celular. Varios departamentos de policía rodearon el complejo educativo. Nos mandaron a evacuar la escuela para el estadio. Fueron dos diferentes incidentes. El primero fue que la escuela llevó a cabo lo que nosotros le llamamos un cierre de emergencia. Y eso se debe a que estudiantes notaron en uno de los campos de deporte que había una persona a la cual no aparecía ser un estudiante. Todo se hizo por precaución, dicen las autoridades educativas del condado. El segundo incidente fue que un poco más tarde la escuela recibió una llamada anónima con una amenaza de una bomba en la escuela. Este estudiante dijo a Telemundo Atlanta que estaban en periodo de exámenes finales importantes de los cuales se vieron interrumpidos por la amenaza. Van a haber cargos en contra de esas personas por haber interrumpido los días de instrucción. Ahora las autoridades educativas no descartan que este pudo haber sido el motivo que originó la llamada telefónica para interrumpir los exámenes. Interrumpir un día en una escuela escolar es un crimen. Mientras un padre de familia dijo estar molesto porque los estudiantes regresaron a clases este viernes. Hasta que haya una seguridad en todo eso. Lo que sucedió ayer fueron ejercicios de precaución que se llevaron a cabo y no fue en realidad un incidente de que causó, hirió o causó daño a nadie. Las autoridades educativas del condado de Winnet dicen que se toman muy en serio cuando se trata de una amenaza de bomba en un centro escolar y ahora están investigando quién hizo esta llamada para castigar a la responsable. Soy Luis Estrada reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.